¡Hola, hola, chiquillos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Dos Hombres y Medio, acá con mis dos primitos. ¿Cómo están? Mira, y nos abraza el culiado lindo. Uy, tenéis las meas tetitas. ¿Cómo estás? ¿Al serio? Oye, es una suerte que estemos grabando este webo día. ¿Cierto? ¿No logramos? Ahí vamos a entrar más en ello. Ya, van a empezar. Tenemos que entrar en esos detalles, pero antes... Que la gente no lo sabe, vos. La gente no sabe, tiene que enterarse de todo lo que ocurre. Pero antes, hay que saludar a la gente de Central Gamer. Donde estamos nosotros grabando este bello podcast, porque la gente de Central Gamer tiene unas promos de unos tarros bastante buenos, fíjense. Miren, sé que están viendo ahí en pantalla esas tarjetas de video que están ridículamente carísimas, pero no hay necesariamente para gente multimillonaria y para hijos de Farca. También hay unos tarros, miren ese PC Gamer Legacy, por ejemplo. Mira, a menos de 60 lucas, podéis correr... Ah, bueno, parece un refri. Sí, podéis correr el Overwatch 2 a más de 120 FPS, pues compare. Valorant a 200, Fortnite a 100. Bueno, es que el Fortnite en realidad, digamos que es como tanto. Oye, ¿y se puede jugar Mario 4? El Mario 3 no corre, Juan. ¿No? No, no se puede. ¿Te imaginas? No están pagando. El emulador de Play explota. No me caguen en los pisos. Sí, o no sean así. Ni de broma, ni de broma. Ni de broma. Pero recuerden, sigan a la gente de Central Gamer y van a poder ver todas las ofertas que ustedes quieran y además tienen, pueden pagar en cuotas, tres precios... ¿En serio? Tres cuotas, perdón. Tres cuotas, precios cuotas. ¿Toda la tarjeta? Con todas las tarjetas de las casas comerciales. Con la tarjeta VIP. ¿Recibirás la de Corona? Si tenías una tarjeta VIP con 600 lucas, dale. Ah, la culenta. El culo bacán. El culo que tiene micro de por vida. Ya, bueno, sígalo entonces, por chiquillo. Bueno, que como están las weas, weas, te va a durar un par de meses, Julián. Y Seven Win, ¿no? Oye, que está Seven Win también. Por supuesto. Con estas sillas culentas. Mira esta comodidad. Miren este culián, muestra la silla. Muestra la silla. Vos tenías el nombre, pues yo no. Yo estoy mostrando la mesa. Ah, perdón, perdón. Ustedes no cachan la mesa, yo lo estoy haciendo la mesa. Más visionario. Mira, qué bonito. Ah, si viene con sistema braille. Qué profesional. Exactamente. Mira, la manza silla. Este es de 99. Mira, ahí sale. Mira. Mira. No olviden que también está la silla crítica de GLS. Esa no la compren. No, esa no. Esa es mala. Es súper mala. Hay una silla con guata ahí. Creo que ya ni quedan, así que guaja. Así que guaja, guajita. Una silla con guata. Es Kiko. Es Kiko. Es Kiko, culiado. Es mis niños. Sí, sí. Bueno, olviden que la gente de Seven Wind tiene un showroom acá en María Luisa Santander, 565 Providencia, así que vengan a visitar nomás. Si es que dicen, uy, ¿por qué son tan caras las sillas? Venga, se sientan ellas. Y vea. Y hay caletas y sillitas. Hay una hasta rosadita. Exactamente, como balón. Hay una pa' niñes. Una pa' niñes. ¿Vos andáis de rosadita, tío, no? Sí, po. Todo rosado, ¿no? Obvio. Si es que tiene cáncer en las mamas. Sí. Es como se llama, para concientizar. Para concientizar. Sí, pero no es que la hueá de la cáncer de las mamas cuando andáis de rosado. Como una hueaita aquí. Ya. Es como una cinta. Oye, a todo esto, ¿qué vamos a hablar hoy día? Pero, ¿qué dice eso? Como si no hubiera temas. Siempre tenemos. No tenemos pauta hoy día. Este es un podcast muy bien planificado. Vamos a hablar del show en vivo. Vamos a hablar del show en vivo. La pauta ahí. Que nos quedamos perdidos, sí. Hablando de nuevo de la misma hueá. De la misma hueá. De show. Se vienen más shows, tranqui. Oye, Lonchito, ¿tú cómo estás ahí? Bien, súper bien. Me tuve que venir así anticipadamente, rajado, raudo y veloz, de la playa. ¿Por qué yo estaba en la playa, mo? ¿Qué te pasó que andabas en medio agresor hoy día en la mañana? Oye, tú crees que hay un WhatsApp que... Yo tengo un WhatsApp que tú le borras el mensaje y las hueás me quedan igual, po. Sí, ¿no? Lo puedo ver igual. Antes de que se borren, queda un pantallazo. No, queda así. Hay un WhatsApp culero que te queda. ¿Ah, en serio? Es como un WhatsApp pitata. Un WhatsApp hackeado. Un WhatsApp hackeado. No, yo les dije que... ¿Qué pasó? Pero cuént. Mira, lo voy a contar como nosotros lo vimos. Nosotros subimos la hueá el capítulo de la semana pasada, el de Buscando a Loncho, y dijimos, hueán, está bueno Buscando a Loncho porque te hueamos que vos dormís como un pescado. Y este culiao... ¿Y por qué no se huean? Ustedes mejor pelados culiados, hueatones conchetumare, se creen ricos, nadie los pesca, feos culiados, jolpicos. Su hueá en ese viento. Nosotros sí... Le tiré el vaso rosado. ¿Qué hueá? Me tenía el chato. Lo que pasa es que le estaba preguntando primero si podíamos hacerlo el martes, pero yo no me había acordado, no me acordaba, de verdad que no me acordaba de que teníamos que grabar. Yo tampoco me acordaba, por eso lo anoté a la hueá. Sí, pues no, está bien, entonces cuando vos me dijiste, no, y por la hueá de que vos tenías que hacer ese día, yo dije, ya, pichura, no, da lo mismo, po. Y por eso nos pudeó. Y esto me empezaba, la hueá es que no puede mandar a las paras tuyas, y está bien, yo entiendo, perfecto. Pero eso fue el día anterior, po. Eso fue el día anterior. No, po. La guardó, la guardó. Loncho, agarra la... Sube un poco el micrófono. Lo supera. O sea, como que háblale más directo. Loncho todavía no aprende. Llevamos como siete años. Siete años. Lo mío no, es la comunicación. Lo tuyo. Ya, pues eso fue, y claro, pues estos me empezaron a... ¿Pero tanto te dura la hueá? Porque eran como veinticuatro horas. Sí, güey. Esa hueá dijimos que... Andaba y harto agreso. No. ¿Qué hueá que se le echó a este culián? No, hace una manera ché. Me hicimos el culián, cero autocrítica. Así como que el culián se le olvidó a él. Eh, culpa de vosotros. Todo pala en pico, menos yo. Culpa de estos culián se le olvidó. Por culpa de estos culián se me olvidó. No, pero sí, era eso. Ah, ya. Y por eso les dije, ya, ok. Y me siguieron hueleando y yo les dije, ok. Dije, ok. Y unas manitos para arriba. Chao. Les damos un consejo. Nunca huele al loncho, culián. En este rechón. Oye, ahí sigue Esteban. Te cuento algo. A mí me gustaría poder irme para la playa, así como cuando yo quisiera. Está a mí igual, güey. ¿Cierto? Es un lujo. No está peludo, no puedo. Un privilegio, no se puede. Pero si tú, César, ¿puedes ir? No, compadre, hay mucho que hacer. Tienes computador. Trabajar de la playa. Trabajar de la playa. No hay ni internet, po, güey. No, pues no tiene internet. Tú guay de casa culián. A ver, cuando tenga, de ahí no me saca. No, pues no tiene internet. No, para qué. Pero ahí llega internet. No sé si les conté la otra vez que hay una weá que se llama Pelícano. ¿Hice una marca de internet? ¿En serio, güey? Un pelícano culiado que se te para en tu casa. ¿Y lo que pasa? Es que anda volando con un model acá. Con esa weá de... Lo tiene acá adentro. Claro. En esa, claro, en la weadita esa. Oye, esa mierda era muy cuma, güey. Esa weá, ese que era como un pendrive. Sí. Ah, ya, una van. Sí. Y la weá te duraba así una cagada. Sí, po. Era súper poco. Es que me acuerdo que vos lo cargabais como prepago. Así, pues, le ponía ahí como cinco... Sí, verdad, culiado. Me da cinco lucas de internet. Así como ese toque, pues, culiado. Y te lo cargaban porque era una sim, pues. No graba nada. Sí, pues, era una sim. Era una sim que iba dentro de un pendrive, pues. Y tenían tele. Pero esa cuestión fue como masiva igual, pues. Sí. No, obvio, pues. Que todo el mundo lo ocupaba. Había fila en el negocio, güey. Y yo me acuerdo de que no era buena esa weá. No, pues, es que ahí cuando éramos ridículamente tercermundistas, cuando no había ni internet, pues. Ahora... Ahora, todas las weas. ¿Vos te vas a ver cuando se caía la señal como en el metro? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, mira. Yo tenía ese... Mirá, agotado. Ya, pero... Agotado ahí. Agotado. Agotado. Pero el otro del Huawei es más piolapo. Ese también lo ocupé uno. No, pero esa weá... Ese ya es como modern. No, yo tenía esa weá Movistar, que indecencia. Yo tenía esa misma mierda, pero en tele. Ese que era así... Sí, en tele. Sí me acuerdo, publicado que tenía. Sí, también. Entonces, de repente... No, porque... Yo fui el primero. No, es que ahí es lo que pasa. De repente, si querías hacer como un carrete y no había música, era como... Ya, yo llevo el internet. Ah, el que lo llevaba acá. No, no, no yo particularmente, sino como que alguien lo llevaba, po. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Como puta, la weá falta. No, weán, este culiao trae el internet. Ah, te... Claro. De esos eran como los comerciales. Lleva tu internet donde tú quieras. Donde tú quieras, eh. ¿Cachai? Entonces llegabas culiao así, eh. Y se te descargaba la weá el saldo y cagabas con la música, po. Claro. ¿Era poquito? ¿Cuánto? ¿Era de mega? ¿Te acordáis? Yo me acuerdo que la weá se consumía así. Vos lo cargabais con plata. Con plata. ¿Cachai que mi mamá tenía una de esas weás que se lo daban en la pega y tenía como un plan que vos ya lo ocupabas y cuando se descargaba seguía funcionando, cuando ya no le quedaba como plata, seguía funcionando, pero a una velocidad culiada para el culo. Esa de baja, así, un kilobyte. Ya te acuerdo, que una foto culiada así como que se empezaba a descubrir sola, así como... Claro. Entonces, si por ejemplo querías revisar el correo y ese tipo weá es que como para que lo usan en las pegas, sí, funcionaba. Claro, claro. ¿Cachai? Pero ver un video culiado en YouTube, mira ahí está. Mira ahí en comercial. Hola, weán. Tío, weán culiado. ¿Quién es? Y el cancha del computador, weán. Juan, cuando existían los netbooks. Ah, ¿te acuerdas? Esas mierdas ya no existen. Una teclaíta de chiquititas, no te alcanzas ni a ver, hermano. Ah, ¿viste? Y como camina el culiado. Ando con internet. Oye, me acuerdo que esas weás de netbooks las daban en los colegios, weá. Sí, po. Era como una máquina de escribir, la weá. Como que te conectás y te... Claro, un netbook valía tubula, weón. Sí, po, no tenía nada de potencia, po, ni comparado a los que venden acá en Central Game. Pero no me acuerdo cómo se llaman, weán, los traes las cachés. ¿Como chiquititos? Sí, una weá así, como... No sé cómo chuches. No, pero es que ahora... No era como ni notebook, es un netbook. Esa weá. Es que los netbooks eran como un notebook más chiquitito. Claro, pero eran más chicos. Era una weá así. ¿Cachai? Como miniatura la weá. Recuerdo que no les podíais sacar la batería y sí, hubo una weá entera enana. ¿Cachai? Y tenían como un puerto USB y no tenían pa' que le metierais cable LAN. Tenían así, solo como pa' que te conectarais por Wi-Fi, así como los Mac ahora. Claro, claro. Por teléfono. O por teléfono, ¿te acordás? Esa weá, culéa. Yo recuerdo que habían culiados que se conectaban en el baño. Así como en el baño. ¿Cómo en el baño? En el baño cuando uno podía fumar en los malls, hace mil años. Me acuerdo que de repente nosotros estábamos así como esperando para entrar a cagar y había un weán así como con el notebook y se veía que en el piso tenía como el Nokia culiado conectado. Está como weando así, mandando correo en el water. Yo te digo del cable, del teléfono fijo. Antiguamente se hacía eso. Ah, este culiado hacía esa weá. Yo también hacía esa weá. Yo también hacía esa weá. En tu casa, ¿verdad? Y sonaba así como... Nosotros teníamos... Teníamos esa weá de Terra. Y la weá, me acuerdo que te cobraba como consumo telefónico, una weá... Claro, y si te llamaban por teléfono te botaba. Era esa weá que se llamaba A-D-S-N, una weá así que era un recargo. La weá era como, puta, 20 lucas y me acuerdo que con mi hermano había dicho, ya, 10 y 10. Y después así como ya, viendo porno como weones, viendo weá. Y de repente... Al final es para eso, weá. Y de repente una vez llegó la weá así la cuenta, 45 lucas. De puro porno. 45 lucas de porno. En ese tiempo igual como que yo siento que como el consumidor no estaba tan como empoderado. Entonces como que... Recuerdo que para salirte la weá tenías que mandar una carta. No, todavía, culiado. Para dar un plan de internet es imposible, culiado. Y me acuerdo que esa weá cargaba como un pico, sí, po. Y pusimos una weá así como cobre excesivo. La weá era más cara. Era mucha plata, po, en ese tiempo. Era caro, po. 40 lucas de teléfono. Yo tenía internet por 20 lucas. Yo recuerdo... Igual vale pico el de 20 lucas. Yo recuerdo... Esto lo hablamos en este mismo podcast, sí. Que en ese tiempo te cobraban más si chateabais. ¿Te acordáis? ¿En serio? Y había como un horario en que vos te metías internet y era más barato. Ah, ya. Yo me metía en la noche. Te metía en la noche y era más barato. Yo me metía en la noche mejor. No sé qué chucha. Sí, ¿verdad que tenía franja horario? Era como plan light. Sí, po, guán. Siendo que la weá es lo mismo, po, guán. Bueno, quizá en ese tiempo era diferente. No, era diferente, claro. La weá es de bajada y de subida. En esas salas, culiado, de chat me metía yo. Sí, pues igual, poner latin chat. Esa weá es de triple A. Si lo hablamos parece que esa weá... Lo hablamos como en el primer capítulo, creo. Como cuando estábamos buscando... Estamos conmemorando los años. Conmemorando ya eso. Estamos conmemorando los años porque ya se está acabando, chiquito. Bueno, estamos a 21 de noviembre, culiado. Pucha tu madre se fue pero volando, loco. ¿En qué momento? No, y ahora sí que se va volando. Pues de aquí en adelante ya noviembre... No, ya no queda ni una weá. Ahora viene uno regalí. Pero weá, si tío... Anda, fuimos a comprar con este weán y... ¿Con qué weón? ¿Con quién? Ah, es que tenemos visita. Con tu pololo. No, si no es mi pololo. Es mi mejor amigo. Oye, ¿no te pololeas ahora de puro chato el culiado? No, pero... Se lo mete nomás. Másima te niega. Se lo mete nomás el culiado, así chato. Claro, si se ha cortado. Hoy día le dije, date vuelta. Se ha cortado el culiado en la espalda y después le dice, ya, pero no te va a hacer rollo. No te va a hacer rollo. Ya, ándate, ándate. Claro. Esta weá pura amistad nomás. Y en el supermercado ya tienen así música de Navidad. Ah, así tenés que prepararte para cumplir la meta. Pues si esa weá lo hacen como después del 18 ya en Navidad. Y termina Navidad y al tiro la weá es del colegio. Eso. Termina Navidad y sale al colegio. Y ya a lo mejor te he pasado de moda, culiado, pero este año no hay como el regalito culiado típico. ¿Cómo es el regalito típico? No sé, porque antes era Navidad y es pasada un Furby, una weá así. Ah, el que siempre está como el gato ton. El gato ton. No sé, pues. Sí, pues vieron weás que estaban de moda. El diábolo, me acuerdo que estuvo de moda. El diábolo. El diábolo. Yo también estuve culiado. Yo era recapo. No, así mentira. No era el capo. No sé, era recapo. No, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Es verdad. Hacía la cama elástica, compadre. El Paul Schaeffer. La cama elástica, ¿te acuerdas? El Paul Schaeffer. Había uno, la cama elástica, vos tiráis la weá para arriba y con los palitos hacés como una X. Como una X. Y así rebotaba. Rebotaba. Y el Paul Schaeffer era una weá que vos le dabais como vuelta y después le seguís así. La weá de viado, ¿eh? El Paul Schaeffer. Oye, había uno en Yo-Yo, así en Yo-Yo también habían calentado. Oh, que era bacán. Esa weá nunca pude hacerla. Era bacán. Yo-Yo, culiado. Yo recuerdo que hubo un tiempo que estaban de moda. O sea, había una promoción de trencito. Que eran unos yo-yos de trencito. Sí, ya, ya. Y iban a mi colegio unos culiados así que eran de trencito. Como promotores. Como les pagaban. Y hacían unas weás con el yo-yo así. Así, la zorra. Ah, culiado. ¿Te acordás? Y era para que vos puro comprara y las weás, por. Nunca me gustó mucho esa weá, weón. No. A mí nunca me gustó tampoco hasta que vi a esos culiados, por. Porque para mí el yo-yo era como hacer esta weá, no me. Claro. Qué fome. No, pues lo bueno es decir la torre Eiffel. Ya hacían una wea así. Sí, po. Lo hacían como correr la wea en el suelo. Claro, en el suelo. No, verdad. Que lo ponían como... En el arrito parece una wea así. Como que se devolvía. Y yo recuerdo que además los yo-yos profesionales vos cuando los amarrabes tenías que hacerle como otro nudo abajo. Cosa que vos cuando si le tiráis para abajo como con suficiente fuerza se quedaba abajo. Claro. Porque las weas que típico te dan en los cumpleaños lo hacías decir y se devolvía el tiro. Sí, po. ¿Cachai? Había una técnica para dejarlo abajo y seguía girando la wea. Y había una wea que estos culeas hacían como una escalera así con los yo-yos. No, si era acuático. Y me acuerdo que esos culeas los que hacían la presentación después un weón así lo tiraba para arriba y se lo metía en el bolsillo. Yo vi la misma wea yo vi esa misma wea en el colegio. ¿Tenían en el mismo colegio? No, no. No, no. No, pero es que iban en el ICO 1. En el ICO 1. De niñas. No, y vos lo veías y era como no, sí, es bacán el yo-yo. Pero claro, vos te lo comprás y no se llena esa wea. Claro. Mira, a ver, acá Don Controles tiene un culeado pro del yo-yo. A ver, veámosle conchetumane. A ver, yo-yo. Yo-yo factory. A ver, veámosle culeado. Está más o menos. Si puedes sacar la pantallita esa del nota de texto, por favor. ¡Cacha, po, weón! Mira, po. Ya. Ya, putas, esos guanes fueron en mi colegio y no eran tan capos. No, no, no. Ahora se lo pone en la tula. Claro. Se lo culea la wea y tiene un yo-yocito. El culeado pulento. Un yo-yocito. Sí, po, no. Este guane es ultra capo, po, weón. Los que fueron a mi colegio no eran tan repulentes. No, no, pero igual eran buenos. Pero igual eran buenos. Sí, igual eran buenos. Estos guanes la cagaron. El culeado pulento. Sí, po, weón. Recuerdo que vos andabas con esa wea de los skate. Los skate de Deito. Ah, también. El culeado loser. ¿Por qué loser, weón? No podía hacerlo, no podía hacerlo de verdad. No, pues estaban de moda. Estaban de moda los Debo Skate y compraba ahí una rampa y había uno de bicicleta. Y había como un concurso esa wea en la tele. Sí, weón. De hecho, todavía existe esa wea. Lo que pasa es que llegaron acá eran unas cagás que se llamaban, no me acuerdo, algo tech. Y vos les convés y las rueditas, todo. Y después salió la versión chilena Flyte que se llamaban D2 Skate. Ah, sí. Así, D un número 2 Skate. Y salía como, claro. Y eran de Coca-Cola. Y vos pasabas dos, cállate. Ahí está, ahí está. Ahí está, mirá, la mano de César. Dos controles, bueno. Ahí está, claro. Esa es mi mano para decir el coleado. Ahí está, mirá. Viste Tech Deck, ese. Tech Deck. Tech Deck. Ah, ya. Y no, pues, y la base era como, igual que la... Igual que sí, porque como de lija. Ahí está obligado a cortarte la uña, eh. No, y esa wea era re pelúa, pongo. No sé, igual era difícil. Yo tenía compañeros de curso que se ponían mantequilla en los dedos en los culiados para hacer el oli. Ah, ya. Los culiados tramposos por la idea era que te hicierais bien, pues sí, pongo. Mantequilla de marina para que se te pegara a cara, sí, para hacer el oli. Y vendían una rampa y había unas weas agiladas, así, alucinadas, que valían así siete lugares. Así, imposible. Porque esa mierda, me acuerdo, que valían así como dos tapas de Coca-Cola más tres gambas. No, como 300 pesos. Puede ser que esa wea igual, como que está media vigente y yo la otra vez caché una... ¿Ahora? Un sitio... Un sitio, un perfil de Instagram. ¿Un sitio? ¿Vas a decir el boomer culiao? ¿Un sitio web? En la internet. En la internet. Me metí en internet. ¿Una E? ¿Qué hay ahí? Es que es un loco que me sigue. El botón para el internet. Ya. El Explorer. El Explorer. Esa wea, es. ¿Ya ahí? Y todavía hacen esas mierdas. Yo no sé que se había muerto. Lo que pasa es que ahora con internet se han diversificado, perdón, los nichos. Claro, porque antes esa wea estaba de moda y vos lo hacías y no más. Pero hay gente que siguió haciéndolo. ¿Cachai, caleta? Y deben haber hasta ahora torneos de esa caga. No, pues ahí tiene, claro, algún wea que te enseñe a hacer esa caga, pues sí, ya pueden ir en internet El Diabolo. Pero de regalo de ahora de Navidad no sé qué será. Recuerdo que un tiempo estaban de moda las Monster High. Sí, caleta. Porque Monster High. No, porque recuerdo que donde yo trabajaba el administrador del local andaba urgido por comprar unas weas para la hija. Ah, claro, sí. Y no, son terribles agiladamente caras y las weas. Esa wea debe ser muy bacán prever cuál va a ser el juguete y el culiapulero. Claro, comprarte unos Turbo Man. Vamos a venderle así como unos Turbo Man. Eh, te va a acordar esa wea. El diner de esa wea y los vendí, wea. ¿Te acordáis esa tienda Autocraus? Sí, me acuerdo. Era como de puros colores. Alucinada esa wea porque, claro, a unos chicos que les gusta calientar los juguetes y todas esas weas entra ahí a esa wea y que hay loco. Era como el castillo del juguete se llama. Simo, Simo. Lo paja sí que las weas que eran Autocraus así era Marque igual eran como unos plastigón culiapos feos. Sí, no, sí. Recuerdo que había como un camión Goliat Tolva y la wea era de pero iba a Autocraus y fui una pura vez en mi vida. Yo fui, creo que también una vez. Y claro, porque era para puro sufrir. Habían pasillos, miles de juguetes culiapos así. Está con chetumare la tuga tuga. Mira eso, los ponipon. Los ponipon. ¿Tienes a la Thalía? No, no, no es la Thalía ni cagando. Pero me gusta. Pero está bonita. Oh, cacho. Me acuerdo que había un comercial y el culiapos iba rajado al pendejo y hacía con una barriga. Con y sin pedales. Para que más las patitas nomás los guachos culiados. Sí, mamá. Cacha. Qué buen comercial. Está bueno, está bueno. Sí o no. O K3. Cachai. Los ponipon eran bacanes. Oh, esos también me acuerdo. Uy, sabés que no los recordás hasta que los vi. ¿Qué eran esas weas? Eran unas weas que la apretaban y tiraban. Unos montritos y botaban agua. Disparaban a hueitas. Sí, yo sí me acuerdo, culiado. Me acuerdo como las pistolas de capo. Oh, culiado, qué buena. Oye, con la wea que uno se jugaba. Mira esa cagada. Otto Krauss, el juguetel. Muestra a ser un pendejo ahora esa wea. Mascotas traviesas. Ahí tenían como su... Sí, puro. La periodista niña. Claro, de Otto Krauss. Y mira todos esos pendejos culiados ridículamente felices, weón. Sáquelo nomás Don Controles que nos va a caer. Weón, era bacán. Yo me acuerdo si fui a esa wea y era muy grande. Era gigante. Era gigante. Y además que vos eres chico entonces, weón. Veís todo más grande, puro. Pero yo veía, me acuerdo que había un pasillo de Power Rangers así. Oh, culiado, la wea alucinada. Todos los Power Rangers de todos. Sí, todos los Power Rangers de todos los colores. El Megazor. Toda la wea una espada y vos así. Oh, mirando. No, me había alucinado así. Mamá, ni quién le iba a decir a tu mamá. A tu mamá así. No, sí. Cállate. Creo, creo que fui con vos, culiado. Porque era cerca de tu casa, puro. Era mucho más cerca de vos que de mío. Que no se podía entrar. Porque no quiero mostrar. Se me metía en tu cuenta, culiado. Típica semana. No, yo me acuerdo, estoy seguro, no sé si fue tu mamá o fue otra tía que nos dijo así ya, pero chiquillos, no quiero que se pongan a ir 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 porque yo no les puedo comprar nada. Así como por si acaso, al tiro, como no piensen que estando adentro de repente ya, bueno. Así que no me insistas, no lloran nada. Pero yo, perdón. Mi mamá una vez salió con tu hermano, weón. Ya. Y fueron así como, no sé, parece que era Falabel o una wea así. Y tu, mi mamá igual era como me había. Y tu hermano andaba como en un triciclo. ¿Ya? En un triciclo culiado así como, un triciclo como de una marca bacana, no sé, Fisher Price, una wea así. Ya, Bianchi. Y mi mamá así como que salió nomás de la tienda y tu hermano así, salió, cara de raja, salió en el triciclo. Ah, ya. Chupa adentro, se chocó el triciclo. Oh, ¿en serio? Los culiados fly. No, pero no cachaba porque era niñito, así como que mi mamá lo dejó nomás. Que los niños siempre... No, pues si le digo la wea de fly de tu mamá, y después el culiado así como salió como ese. Puta la wea. A fin de cuentas yo me acuerdo que el triciclo igual era como charcha, pero era... Como plastiquito. No, charcha en el sentido de que como que no era como una wea con pedal y wea. Obvio que tenía ruedas, no era con ruedas y la wea... No, no, no. Pero era de arceo carísimo la wea. Obvio, sobre todo para esos años. Y era guavuita, tu hermano, haber tenido... Yo recuerdo además como la baja de expectativas quizás o de calidad a Don Contro les busca Power Wheels. Power Wheels. Acá también existían yo creo. Juan, yo cuando era gringo... Ella era gringo, nunca fui gringo. Yo cuando era gringo. Ahora se le quitó. Dejé de ser gringo. Niña, acá ahora chileno. Dejé de ser gringo. Renuncié y dije... Cuando era gringo, era venezolano. No, yo cuando vivía en Gringolandia había una wea que eran los Power Wheels, que eran unos autitos culiados que eran así como a batería y tenían como si fuera un auto. Sí, sí, sí. Y vos los manejabas como si... ¿De pista? ¿No eran esas weas? No, no, no. Es un weón que te metía dentro y no a batería. Mira, te sale algo así como... Es que era una marca, Power Wheels. Yo tengo una wea cadena. Te sale... Cachai, mira, por ejemplo esa mierda y vos lo apretáis nomás la wea. Tiene como un acelerador, Julio. Sí, pues sí tiene. Ah, todavía existen esas mierdas. Mira, mira esa mierda era como andar en una moto, ¿verdad? Hay una hammer ahora para cabros chicos. Es la misma wea. Es la wea pobre. Yo tenía igual que eso pero tenía como adentro pedales y una cabellita. Yo también, yo también. Me parece que esa wea era como un juguete heredado de mi primo, weón, del Seba. Ya, ya. La wea era como un auto así como de lata porque antes... Sí, pues era de lata. Yo alcancé a tener juguetes de fierro, weón. Ya, ah, sí, pues sí, alguna vez tuve una wea que era de fierro. Había weas que eran como juguete auto así como de fierro. Anda a tirarle a un amigo así en el ojo. Ahora son todas las rejas plásticas. Sí, ahora es todo como muy seguro. No, pero tenés razón, ¿verdad? Todos los juguetes eran como de lata. Hay unas weas que todavía continúan. Parece que esas weas como autitos chicos. Los Hot Wheels y los Matchbox. Parece que todavía esas weas son metálicos. Vos tenías unos Micro Machines que eran maravillosos. Ah, de verdad. Creo que lo hablamos también en el primer capítulo. Tú eras y ese que tenía que se abría un auto y adentro tenía otro auto más chiquitito. O parece que este tenía ese que vos lo tirabas y a agua y cambiabas de color. Algo así. Pero tenías y alto cuidado. Yo tenía como una colección que me regaló mi viejo, weón, y de eso me quedan tres. Y esas weas, si no me equivoco, eran como Matchbox. Así como que tuvo que vender un riñón para esa wea. De más. Oye, no sé si ustedes vieron esa wea de carrusel de niños cuando éramos chicos. Carrusel. Yo nunca lo vi porque yo no vivía acá. Ya, pero espérate. Lo que voy es que ahí en esa wea de serie hacían como una carrera de autos. Ahí tenían esos autos. Ahí tenían esos autos como Power Whisky. Hacían como una carrera. Y que el cabrón leo millonario lo tenía y el negro nunca lo tuvo. Pero parece que después cuando termina la serie el papá era cartintero así. Claro, sí, era terrible, pobre. Y después como que el papá tiene que comprar. Es como el lead ahora. Es como así, muy esa wea. El lead mexicano. Exacto. El lead de niños. Porque, weón, era un colegio que era, ¿cómo se llama? No, si cacho. De la high society. ¿Cachai? Y meten como a Jaime Palillo que también era como pobre. Sí, weón, pobre. Jaime Palillo. ¿Cachai? Y hay como unos weones becados, po, en esa wea, po. Es que igual que lead, weón. Se va. Y uno es el de Cirilo. Es el papá de Jaime Palillo. ¿Y ese es el papá de Cirilo? Es el papá de Cirilo. Sí, porque era un negro culiano. Oye, igual era acuático eso porque era un negro en México, po. Hasta weón era mexicana. Sí, weón, mexicana. Yo juraba que era como argentina. Pero ahí se habla mucho, ahí se habla mucho de, ¿cómo se llama? Ahí está Cirilo. De las clases sociales. Ahí está la competencia. El racismo, de hecho. Cirilo. Esto tiene que haber sido una, ¿cómo se llama? Un punto, un episodio cúlmine, po, weón. Yo creo, sí. Ese es de la carrera, po. De hecho, ese es el capítulo de la carrera. Yo cachaba esa wea de carrusel de niños porque tenía un compañero que era negro que le decían Cirilo. Cirilo. Entonces no cachaba. ¿A tu mamá le decían Cirilo, po? No, que decía... Mi hermano, de repente, me decía Cirilo el culio porque el Cirilo, aparte de ser negro... Y tu tío te decía Indio culio. Me decía Indio culio a mi tío. Y el weón le decía Cirilo porque al negro en la serie como que le decían cualquier wea y todo creía. Claro. Era súper aguanado. Por eso le decimos a tu mamá Cirilo. Porque compraba todo. Porque le decían cualquier wea del loco. Sí, así como cualquier tarea no cachaba. Era como humilde el culio a partir. Era súper weón. Sí. Pero era buena esa serie. Sí. Y después salió otra más. Sí, carrusel de la América. Algo así. Ah, con chico madre. ¿Y cuál era ese? Es que eran de todos los países. Ah, ya. Era como comercial de Ripley. Eran como otros niños. Haitiano, haiteano, vendiendo Super 8. Venegas con calzas naicas. Yo... Claro. Yo recuerdo saber la wea que yo veía como... Y no la veía porque me gustaba la tele serie sino que la veía por la mina. Era esta wea muñeca brava donde salía Natalia Reiro. A mi hermano le gustaba esa wea. Ah, ¿verdad? Es que weón, qué mujer. Esa es más más grande. Sí, a mi hermano le gustaba esa wea. Es que poquita esa wea. Cambió dolor por libertad. Weón, qué mujer era Natalia Reiro. Sí, de haber sido malísima. No la recuerdo para nada pero me acuerdo que la veía ella porque... Y era el culiao caliente que la veía por la mina. De cabro chico. Sí, era la fanática de boca. Pero para mí no era así como... Oh, la mea mina me la cucinería. Sí, me gustaba esa wea. Sino que la encontraba linda, weón. Ah, como que estaba ahí como enamorado. Sí, po, porque era pendejo. No, pero se me la cagó. Es bonita esa wea. Y me acuerdo que al principio la teleserie andaba así, como con un gorro para atrás. Era como pobre. Ah, ya, ya, ya. ¿Cachai? Andaba con un over-all curiado y jugaba a la pelota. Y después así como mina. Le gustaba a jugar a la pelota, sí. Sí, me acuerdo de esta wea. Nada que decir. Y a la mina le gustaba así como batistuta. Siempre hablaba del bati y de boca. Ah. Esa mina es uruguaya. Sí, uruguaya me la encima. Sí, mo. ¿Es uruguaya radicada en Argentina o no hay que ver? Ah, la wea así en Rebuscase. Pregunto. Bueno, para que nos comenten en la casa de comentarios. La Natalia Oreiro hizo la versión argentina de la película Sin Filtro de Nicolás López, po. ¿En serio? Sí, se llama Re Loca. Ah, pero espérate. Es que hay otra más que es peruana. No, pues si la han hecho. No me voy a creer el culiao que tiene una adaptación coreana. ¡No! Te lo re juro. ¿Y esa wea se la compran al hueón? Sí, lo que pasa, puta, es que ahí estoy spoileando el próximo video, pero sí, pues estos culiados tienen como una cartera como de propiedades intelectuales que han funcionado en otros lados. Entonces estos hueones las venden como... Cacha, vendió todo esto. Sí. Hagámosla de nuevo. Pero igual la querían en otro lado. La querían en otro lado. La querían en otro lado. La querían en tu país. ¿Viste? Y es lo mismo. Es todo lo mismo. Es lo mismo porque Sin Filtro, la mina también tenía un marido que era como pintor. La misma, wea. Solo que es Natalia Oreiro. Uy, que está diferente, weón. Es que está más vieja, weón. No, no, no. Sí, de más que esté más vieja, pero se ve rara, weón. Pero está... Y ahora va a salir una versión de No Estoy Loca mexicana. Ah, pero esa wea es como más increíble. Con esos culiados, los verbes. ¿Has escuchado? ¿Qué? Perdón. Los verbes. Verbes, verbes, sí. Son como una familia culiada. El burro. El burro de Churik. Ah, ya, ya, ya. El actor que hace la voz del burro de Churik. Es peruana, weón. Yo la estaba viendo porque la mina es igual, weón, a esta mina, a la actriz chilena. Se parece a Leta, de hecho. Hace las mismas estupideces e idioteces. De hecho, es pez bascuñán. Bascuñán, pez. Es pez bascuñán. Bueno, anótalo. Anótalo. Anótalo con yo, amigo. Che, te va a va. Ahora lo decís vos. Ahora lo decís vos. Me toca a mí. No, no. Me viene en esa wea a decir que lo robo. Te lo robo. Fue mi idea. No puede decir yo ahora. Sí, pues no. O sea, wea está brígido, weón. Como al alcance de esas películas. Espera, que yo lo empecé a ver porque no me acordaba mucho de esa película. Quería verla de nuevo. Ya. Y empecé y dije, está media rara. Porque es igual. Es lo mismo. No, si es lo mismo. Es la misma mierda, pero con otra mierda de actores, Julián. Claro. La mina se parece a Leta, a esa... Esa wea no es de los verves. Los verves. Eugenio Derves, Vadir Derves. Son toda una familia. Ah, Derves. También aparecían en una película del Nicolás López, po. ¿Sí? Unos weones de esos, sí. Sí, po. Una wea que se llama Dulce Familia donde sale la Florinda Mesa. Una wea que era como de los amigos que eran guías. La Florinda Mesa. Sí, por la que vimos nosotros. Esa, hazlo como hombre. Esa wea. Sí, sí me acuerdo. Y el weón del burro tiene una estrella en el Paseo de la Fama, po. ¿El set? Ah, espérate. Ya sé quién es el loco. Es que aparecen todas las weas mexicanas. Todas esas weas mexicanas. Es la paz pascuyán de México. Es como en la paz pascuyán de México. Y la hija es súper linda la wea. Sí, po. También sale. Y de hecho, esa wea del Aldo como hombre esa que hicieron mexicana, hay una versión chilena igual, po. Que es con el Boris Kuercha y el culiao este de casado con hijo, el Tagle. Marcial Tagle. Marcial Tagle. Puro desagradable culiao. Ese weón sale en Geo Tormenta. Es el Derves. ¿Qué es Geo Tormenta? Es una película asquerosamente mala. Es atacado de mundo. ¿Como de la roca? ¿Hay en mexicana? No, po. No, no sale. Es gringa. Esas mega producciones como... Sí, lo he visto en otras weas hollywoodenses, weón. ¿Cómo se llama esta wea? Como 2012. 2012, claro. Esa misma wea. Como que hacen una wea de... Necesitaban un chicano. Hay un satélite. Para completar. ¿Cachai? Ahí está. Geo Tormenta. Hay como muchos satélites que como que empiezan a dejarla cagá porque empiezan a alterar toda la wea de la tierra, ¿cachai? Y por eso se crean esas megas tormentas y la wea que a la pura zorra. Ya. Ya. La wea mala. Ya la pura zorra. Y la wea de la NASA... Ahí está el culo. La verdad. Y la wea de la NASA está típico así. Un francés, un alemán, un chico. Sáquenlo nomás a don controle antes que... No la vean, cabrón. Más mala que la chucha. Debe ser palpida. Asquerosa. Asquerosa. Y trabaja ese ween de... ¿Cómo se llama? Trabaja. Esa wea es muy pulenta. Ya, no importa. Da lo mismo. Trabaja este. No la vean. Trabaja. Trabaja. ¿Y tú en qué trabajas? ¿Y tú en qué trabajas? Yo estoy haciendo esto, po. Sí, po. Este es su trabajo. Este es mi pega. Capaz que me eche. Un talento. Me va a echar por andarnos puteando el culiao pesado. Me va a echar el jefe... Lea la wea del culiao. El jefe Cesar. Lea la wea del culiao. Pero estábamos hablando de que estaba terminando el año. Sí, conchetumar, está acuático. Ahora sé que me meto al gimnasio. ¿Cómo tú? ¿Ha ido al gimnasio un culiao, no? Hoy día fue en la mañana. Oye, todos me preguntan cuándo te vayan a entrar conmigo. Que cuando me digáis, po, wea. Ya. Porque yo me entero de ti que cuando yo te diga me digáis no puedo. Pero esa wea del día... Mientras me digáis como... Mientras me digáis el día anterior... Bacán. Ah, ya. Tengo que sacar números ya. No, po. Dime el día anterior. No, si me decía a las seis. Oye, juntémoslo ahora a las seis y media. No, po, culiao. Debería ser como al revés. El interesado. Sí, po. Pero sí. Aquí está el interés y lo dejo acá palpable para toda la gente. Está el interés. La idea es llamarlo vos, culiao. Solo tú dime cuándo. Porque yo me meto a Instagram y está el culiao. Lo dimos todo. Sí, y yo en la casa ahí. En la playita. Lo dimos todo. Lo dimos todo. Hoy día de playa. Estoy todo quemado. Día de playa. Voy a llegar a ser todo rojo, culiao. Sí, mira. De hecho, chúpame. Estoy salado. Chúpame. Qué wea, culiao. No, porque fui... Está todo rojo. De hecho, me vine de la playa así de la... Me bañé. Me sequé y me vine. Oye, pero el público que dice ¿Querías venir a grabar o no? No quería. Mira, cacha. Te sapearon. ¿Patió la perra o no? Mira, me lo imagino. Ya, cuenta. Cuenta cómo fue que se enojó. ¿Te acordás que por el cumpleaños... Oye, aquí no hay interacción con el público. ¿Para el cumpleaños de él el culiao se da taimobo? ¿Sí? ¿Cuándo? Porque se le cayó la basura. Ah, ¿verdad? Ya, tú taimobo. Es el cumpleaños de él. Si vos estabas... Puta la wea. Mi mamá como amarra la wea de bolsa de basura. Puta la wea. No sabe hacer ni amarrar la wea. No sabe hacer ni una wea. Sacó la basura y el culiao la llevaba y de repente así... ¡Pah! Explotó. Su cumpleaños como... Como es la famosa el cumpleaños. Es la celebrada. Sí. La celebrada. Claro, claro. Puede hacer lo que quiera. Y es muy chistoso que nosotros estábamos acá así comiendo y el culiao un poco más allá así barriéndose. Refunfuñando el culiao así. Barriendo una cáscara de limón. El culiao así. Como su existencia. Hay que echarnos a esa pendeja. El culiao en la playa. Y dice... Puta, estos cuatones culiao. Yo no puedo agarrar hoy día. Tuve que venir a la playa. Dijo... Más encima el culiao es roja. Yo no puedo porque tuve que venir a la playa. Porque no sé... Obligatorio. Como cuidar a la mamá. No, lo que pasa es que porque viene mi hermana culiao y teníamos que ir a ordenar la wea de casa. Ya, pero tu hermana... Uy, no voy a poder ordenar la wea de la casa. Pero más encima lo curioso es que tu hermana... Tú te ibas a limpiar para tu hermana para que fuera para allá, po. Pero resulta que yo un día le mandé un whatsapp y le dije... Mejor, ¿por qué no venís para mi casa? Y dijo, ya, el tiro. Entonces, no. No, pero lo que pasa es que tiene... Ay, me voy a contar todas las weas. Ya, lo que pasa es que... Te viene al médico. Mi cuñado, claro, tiene que ir al médico. Entonces, al final no íbamos a ir, onda... A irse la raja. Ir a buscarlos, ¿cachai? Y nos íbamos a tirar a la playa. Y después dice, no, po, si tenemos que ir al médico el sábado. ¿Saquemos el celular, tú? Perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que... Ay, a la ocupada. Oye, me quería decir, pero yo no quiero que vayas tú a mi casa, po. Pero si tú me invitaste, tú no puedes entrar a mi casa. Le dijo cualquier color, ¿te acordáis? Si estáis vos, po. Y dijo el culiao, no, es que no podemos ir, no podemos, porque va a ser mi cumpleaños, po. Pero yo decía, pues mi hermana, culiao. Decía, ya, pero vos podías ir, po. Él podía ir, po, si yo no podía. No, porque vamos a ir al aeropuerto y nos vamos a ir a la playa. Pero le vamos a ir en Nuevo Podemos, el culiao. ¿Vos vayas a ir al final o no? ¿Cuándo? ¿El sábado? Me acabo de enterar aquí. Pero si te mando un mensaje. Si te mando un mensaje. Ah, tu hueá de casa. Sí, po. Pero qué va a ser el tema. Ah, ese que va a ser. Tenís que ir nomás. Ahora se dio color. ¿Qué vamos a hacer? Tomar comete y comer. ¿Va a ir más gente? Sí, pues van a ir de mi polola, mi mamá. Yo no puedo tomar si voy pa' llamo. ¿Por qué no voy pa' llamo? Porque iría en auto. Ah, verdad. Y pues no podía ir en Dindiri. ¿Y dónde meto la ayuna? ¿Y dónde meto la ayuna? Y dile al Maggi, po' culiao, que te la cuide, po'. Ah, podría ser. Sí, pues bueno, porque andís solo y bien. Sí, sí, podís. Pero vais solo, ¿cierto? No, vamos a cancelar si vos no vais. No, sí sé que no. Ya, bacán. De ahí somos todos. Ya, bacán. Oye, vamos a una pausa y volvemos con más Dos Hombres y Medio. ¡Vamos! ¡Vamos! Y estamos de vuelta con Dos Hombres y Medio, su podcast favorito de estos momentos. Estamos acá con el loncho que no se ha enojado. Le recordamos a la gente que este es un capítulo que ha sido muy difícil de grabar. De hecho, pensamos que no iba a ocurrir. Casi no sale. Casi no ocurre. Casi tenemos que hacer una weá nosotros dos nomás. Y que cuando vos viajís, culiao, capaz que también tengamos que hacer una weá yo y el loncho nomás. Ya, pero eso está avisado. Y te apuesto que le da mejor. Eso está avisado. Está avisado. No es una... Está avisado. No es una taima matutina. No es una pataleta, eso. No es una pataleta. Me dio la mañita. Me dio la mañita. Uy, le vas a dar con la pataleta con los amigos, ¿no? Deja el loco piola. Si le da la pataleta con los amigos. Deja el loco piola que lo van a patear en dos horas más, güey. ¿Cómo? ¿Viste? Deja el loco piola con un amigo. A ver, cucho de tu madre. En público. Lo va a patear en 20 minutos más, culiao. Deja el loco piola. No distingue dónde está el culiao. Le da nomás el Hulk. Le da el Hulk. El She-Hulk. El She-Hulk. Ya, discúlpenme, primitos. Tiene por ustedes. Muy bien. Y por el público, obviamente. Obvio, más que... Obvio que ya. Sí, a nosotros nos dará bien. Esta güa nos sirve con dos, pues. Esta güa siempre ha sido de dos y nueve. O sea, siempre fue de dos. Siempre fue. Siempre fue de dos. Casi, 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 casi continúa de dos. Oye, y repoco amigable, ¿sí o no? Ahora sí. Ah, no son tan amigables. Parece que de verdad tenemos que hacer el aviso formal, sí. Ah, ¿sí? Ah, mínimo, sí. Lo voy a tirar así como a las redes sociales. No, o sea, puta, no tengo tiempo. Ya todos se enteran. Ya se enteraron ya. Y a la que no tiene tiempo. En serio, pues. Esta semana, así como que, puta, un día con usted, otro día con usted, el tercero. Se quiere parecer ocupado. Estamos ocupados. Está puro chavo viendo tele, jugando play. Y tomando sopita. Y tomando sopita. Chester en Chester. Chester en el ombligo. Puro Chester jugando de Last of Us. Y los dedos así llenos de esas weas. Más encima el culiado malo ni le explica a la mina cuál es el R3, po. No, po. Es que la idea es que aprendiera sola, po, wea. Muy bien. Igual yo... ¿Qué me van a enseñar ustedes? Igual Penca, como yo le decía, anda, no le dije así como hasta, wea, anda para allá. No, po. Ah, pero estás jugando el de Last of Us. Sí, po. Sí, po. Y lo puede cargar, po. Lo puede cargar así porque el César me presta las weas de medias. No, porque el control culiado está, no, qué sé yo que tiene cable. Tenía un cable para cargar pero era como de... No servía para cargar. De un teléfono, de un Nokia la wea. Sí, de un Nokia culiado ese del Dívora. Era como un cable, necesitaba como un cable culiado más grueso. Más grueso como que uno que sirviera para cargar no solo para transmitir. Así que esa wea la vamos a terminar así como a final del 2023. Capacito, wea. Sí, po. Pero está bien, pues, compadre. Sí, es para entretenerse. Tienes que entretenerse con algo. Todavía no aprendemos como disparar, apuntar. Claro. Apuntar ya es... El hedor no más compare. Sí, po. Oigan, estábamos hablando de que se está acabando el año, pues, culiado. No queda nada, hermanito. ¿Cómo estuvo este año para ustedes? Quiero saber yo. Con altos y bajos, creo yo. Más alto o más bajo. Bueno, a mí me gustó. Sí. Igual lo estamos diciendo como si hubiese terminado, pero es que puta... Técnicamente ya acabó, po. Ya, sí. Ya como yo cuando follo. Ya terminó. Ya acabó. Terminó el tiro. Oye, espérate. ¿Le puedo contar una talla? Sí, madre. Veníamos para acá, para Santiago, po. Y pasamos por el... Esta hueá del peaje, po. ¿Cachai? De la playa. Y este culiado, ahí le dice mi amigo, le dice, oye, tengo una queja. ¿Te puedo decir una queja? ¿Esa hueá? Y la mina le dice, no. ¿En serio? La cachó. La cachó. Y este le va a hacer... Este siempre hace esa hueá, pues, dice, oiga, tengo una queja. Y la mina como que te escucha y hace... Pero te va y, ¿Cachai? Y te va y... Recuerdo esa hueá. Llegué así, hola, y le dice, oiga, tengo una queja. ¿No supiste hacer bien la talla, po? Sí, ¿verdad? Ese lo vi en TikTok. Sí, ¿lo viste? Vale, es chistosa la hueá. Pero espérate, no le resultó, pues, eso fue lo chistoso. Y este guay le dice, negra, culiado. El culiado, malo. El paja, no te matan la hueá, de perro. No te hicieron resultar la talla. Espérate, po. Abíjate. Ya, otra talla. Otra talla, dale no. Estábamos en la playa. Esta es la sección del loncho. No, pero sí. Al minuto loncho. Y la hueá es que había una mina negra, 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 pero estoy súper de buen humor. Me gusta eso, está de buen humor, güey. Después que me criticaron, estaba con la maña. Oye, pero era negra, negra, negra para el pico, y estaba con bloqueador, pues entonces se le notaba que le estaba bloqueador, y este coche, y me va y me dice, uy, ¿dónde está mi amiga la Blanca? Es culiado cruel. Blanca Díaz. La Blanca Clara Díaz. Blanca Clara Díaz. Y gritaba, íbamos en el auto, y pasaba gente, y decía, oiga, oiga, ¿has visto a mi amiga la Blanca? Y la persona, si es que voy a, se está enfermo. Oye, y un negro se echa bloqueador. Sí. Yo creo que es obvio que sí, porque se quedan morados. O sea, igual te hace mala la piel, precisamente por eso. No que te haya guiado como bronceado ni nada, pero... Claro. ¿No te podía echar Hawaiian Tropic? Fue así como... Claro, ese antiguo, el de chocolate. Rayito de sol. Rayito de sol, ese, ese hueá. ¿Todavía existe esa hueá? Sí, pues existe. ¿Existe? ¿Todavía rayito de sol? nunca más lo vi, hueá. Había uno que era, el tubo era como de metal. Así de antiguo la hueá, pero era bacán. El olor, siempre me acordaba de la playa. ¿Habría esa hueá? Playa. Playa, sí, minería culiada, y ¿cachai? Que justo allá estábamos... Claro. Y justo estábamos allá, cuando estaba allá, me junté con unas amigas que vivían allá, ¿cachai? Entonces, teníamos, nos quedaba como un día libre, como antes, o creo que nosotros nos íbamos, el bus salía como a las nueve de la noche, una hueá así, y teníamos ese día libre. Entonces, estas locas nos dijeron así como, guan, vamos para la playa, ¿cachai? Ya, bacán, ¿por qué no? Y puta, la playa culiada, entonces vale pico, guan, es como así, es como esto, y había una parte un poco más allá, donde habían así como unos culiados, como de abajo un puente, ¿cachai? Puta, venimos para la playa, así que dije ya, voy a comprarme un bloqueador, fuimos como a la hueá del líder, culiados, que estaba ahí, y habían estas toallas, culiadas, así como a Lucas, esas quedas de mierda, me ponen esa hueá, y un bloqueador culiado como en spray, ¿cachai? Ya, sí, ese chiquitito. Y me lo compré, y me eché, porque va a estar con cuidado, guan, claro, sí, hay que protegerse, en el culi. Está bien. Ya, guan, después, ok, estuvimos en la playa, muchas gracias, todos de ahí nos fuimos para el aeropuerto, llegué a la casa, al aeropuerto, al avión, llegué a casa de Santiago, bien, hola, ¿cómo estás? Llegué a la casa, la flaca, sí, hola, ¿cómo estás? Y abrazo, besito, y me miró así, y yo así, qué hueá, y bueno, así no sé qué hueá hice, y estuvo enojado, así, caliente rato, y yo le digo así como, ¿qué pasa? y la típica de las minas, ¿qué pasa? Nada, ¿cacharón? Nada, oye, eso es lo bueno de estos culiados gays, no tienen que vivir con esas hueá, son mil, yo estoy pensando ya, estoy pensando, nada, entonces, nada, son mil razones, tenés que aguantar los caletas de nada, ¿cacharón? Hasta que llega un momento, después de los 500, nada, puta, como que hay un momento en que deciden como, ah, verdad que soy un adulto, voy a hablar las cosas como son, y me dice, lo que pasa es que está ahí pasada maraca, y yo andaba en Antofagasta, ¿cacharón? Entonces dijo como que pasada maraca, y yo le dije, ¿cómo? Como de perfume barato, ¿cómo? Y puta, por ejemplo, el flaco me contaba que en el tiempo que ella vivía con el papá, el papá culiado era esto, ¡culeado que valía a tula! Ah, pero la flaca vivió en Antofagasta, ¿o no? No, lo que pasa es que según ella, como que de repente el taita culiado cuando desaparecía, la típica, desaparecía, y llegaba como pasado con perfume barato, así como, entonces ella me dijo a Essica, ahí Don Controles, una foto de una curada, pasaba a Essica, ¿cacharón? Y entonces me dice como, guan, y yo sé suficiente, guan, y pasada maraca como curiada, y andaba en Antofagasta, guan, balístico, así que terminé un poco menos. ¡Qué guay la guay la guay es vidente! Claro. Porque yo creo que andaba ahí con maraca, guan. No, 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 para nada, guan, nunca he hecho esa guay, pero le dije como, por esas casualidades de la vida, le dije, ¿será esta guay? Le puse así como esa guay. Ah, perfecto, ya, ya, ya. Y lo lió así, dijo, ¡ay, se fue! ¡Derrotada! Perdón, no, jamás. Perdón, eso es al portugués de ti, jamás, jamás. Ese ciclo, culiao que hay como en internet, que es una, el problema, así como que, la culpa, la culpa la tiene ella. La hueá buena, la hueá buena, la hueá buena. Jamás te voy a pedir perdón. Jamás, yo así como, ni razón tení, te lo pasó una maraca, ¿sabes? No fue así como, ah, ya, menos mal. Hola, hueá buena, me la imagino, me imaginé toda su cara, culiao. Y es, Juan, y era ese bloqueador, culiao, que vos compráis como cuando estáis pagando, es que están ahí mismo en la caja, unas cabezas chicas. Sí, yo lo vi como, ah, ya, voy por la playa, ¿cachai? Pero supuestamente esa guayadora Prosti, Juan, ¿cachai? Así que Prosti, por favor usen otro bloqueador. Oye, pero espérate, esa guay no tiene olor como a perfume pobre. Puta, según ella sí, es que igual tiene una fragancia. Claro, sí, tiene una fragancia igual chato. Yo sé que el olor a maracas es porque esos perfumes así pobres, malos, como pasosos, que son muy pasosos, ¿cachai? Como florales. Ese es el olor a maracas. Yo creo que tiene que ver como con una errada, un errado concepto de higiene, porque, ¿cachai? Es más buena, porque, como sobrecargarte perfume. Porque, por ejemplo, yo tenía una compañera, cuando yo estudiaba en el dúo, que era Prosti, y ella me decía que de repente ella se pasaba esos paños culiados, esos como húmedos de cloro en el sapo. ¡Ah! Oye, pero no han visto una guay. Y yo le decía, pero guay no puede echarte una guay de cloro en el choro. ¿Ya? Y ella así como, no, pero es que es para que esté limpio. No, no hay que ver. No hay que ver con la guay más dañina. Hay un cañillo muy antiguo de unas prostitutas, que le hacen un seguimiento a unas prostitutas. Oh, ese capítulo no lo he visto. Y la buena está como en su pieza, en su pieza, y tiene como un velador, eso típico de cajonera. Con puras corals. Y con puras corals. Y dice, y no, pues yo me echo coral, porque una tiene que andar perfumadita. Y también, y para el choro también. No, yo vi esa guay, pues lo vi con mi vieja. Sí, yo también lo vi con mi... No, yo de ese capítulo no lo he visto. Se echaba coral en la concha, decía. En la concha. ¿Por qué es coral? Por coral en la concha. Los corals con la concha juntos, chiste, papá. No, y era entera kuma, porque era así como... Era como una puta mala. Y se ponía como unas calcetas, era como un zapato, como con taco, y unas calcetas blancas. Una calceta blanca. Antigua. Como Michael Jackson, conchetumán. Como unos bocacines. Buen, era así. ¿Cómo se llama? Era como un caricello de una puta barata y una puta cara. De una puta cara, parece que era así. Tiene que haber sido de más, Buen. Oye, pero es muy bueno ese... Yo vi hartos capítulos de caricello, pero no ese. No sé si era caricello. ¿Sabéis lo que pasa? Coral en la concha. ¿Sabéis lo que pasa? Cuando fui a esa pega culiana, Antofa, que tenía que subir a una weá de mina culiá, recuerdo que nosotros nos estábamos quedando en una pensión que era en el centro, ¿cachai? Estaba yo con un compañero pega. Entonces nosotros estábamos ahí, y nosotros como que nos compramos una chela y estábamos jugando smash. Oye, pero ¿cuál fue este cuando hacía intraducción? Cuando era intérprete. Era intérprete. Y no se podía fumar en las piezas. Entonces de repente era como, ya vamos a fumar así como a la puerta de la weá. Y me acuerdo que la loca dijo como, la que estaba ahí dijo como, pero quédense aquí nomás, como no vayan para otro lado. Se iban a fumar como que no se muevan de acá. ¿Ya? Porque... Ah, ya, y nosotros estábamos en el centro de Antofa. Ah, acá. Y cuando salí conchetumán, ahí me di cuenta, pues culiá, porque eran weón, es que eran... Puta, como tío, yo nunca me metí con Prosti. Horda sí, Horda. No, lo que pasa es que no es tanto que sean Prosti, porque eran unas weón malas, weón. Ah, la puta en sí era mala. Las putas culiá eran malas. Pero te lo juro, eran unas weón así, tu vieja culiá. Así como tu vieja culiá. Culiá, culiá. 70 años. Es tu vieja culiá. no, no. A lo que voy es que eran como... Y esta weón la escuchan máxima. Me cuesta la verga, culiá, lo escucha mi tía. Para que lo escuchen, po. No, weón, era porque... Voy, estaba de repente, no sé, copeteado, te comí una mina y después así, oh, puta la weón, el cuco del demonio. La verdad es el cuco del demonio. Así weón fea. Pero estas minas, vos tenés que pagar, pues culiá. Claro, más encima. Era una weón así como impagable. ¿Quién? ¿Quién en su sano juicio, culiá, ve una mina así mala, chica así como cochina, hedionda, así fea. El pelo culiá como grasiento. Y bueno, se nota de lejos. El precio de la desesperación. Y lleno de culiá, así como abrazado. ¿Tanto sí? Por último, no sé. O sea, entiendo de que hay necesidades. Es que en la minería es así, vos weón. Sí, pero por último, oye, en minería ganáis plata, vos weón. Es que a eso voy, ¿cachai? Por último, contratan una escorpo, igual hay gente que no, hay gente que no debe ganar tanta plata. No, lo que pasa es que creo que los mineros culiados se la deben jalar toda y las prosti al último. ¿Qué gastamos más? ¿Tenemos un millón? Yo para mí, por ejemplo, contratar un puto, un servicio de esto, es como una fantasía comerme un weón entero rico, o una mina muy rica, ¿cachai? Claro. Esa es la idea, creo yo. Sí, porque para eso me voy a la disco y me como cualquier weón. Cualquier weón. Pero esas putas feas no es como para, no es fantasía, weón. No, a eso es lo que voy, porque estoy pagando por una weón de fantasía, por un placer, autoplacer, autoplacentero, ¿cachai? Sí, sí, la weón. Y ahí esas weón, no, yo he cachado, unas putas culiadas de perro, Weón, así del terror, culiado. Ahí en San Camilo están esas putas culiadas de perro. existe esa weón? Sí, que en la calle San Camilo. Y la otra en la cisterna, culiado. Ah, ahí siempre se ve así como al ladito de Vespucio. Exacto. Pero hay un botel ahí. O en Bustamante. Pero no sabéis que chucha es algo con cartera. Ya. Así como no sabéis qué hace. Su traba, una weón. Claro, su traba, su traba. No, y además que... A ver si las trabas son más bonitas que esas weón, fea, tanto para eso. es que bueno, igual ya entiendo que está en la mina, está ahí como separada, está ahí lejos y todo, siete por siete, o lo que sea. Pero no es mejor una paja, no más. Esa weón, esa weón que vos habláis del caricello, yo me acuerdo que en la vez había una vieja que lloraba, lloraba porque ya así como que estaba muy palazorra, muy guatona, así como muy vieja. Ah, sabéis que creo que algo así recuerdo. Los weones no querían con ella. Y quedaba de cabrona nomás. No, así como que no, no tenía pegas. No le iba bien. Tenía que jubilar y no tenía plata tampoco porque en esa weón no tenéis como ahorros. No, pues más encima, claro. Y era como que ella se lamentaba porque ya las pendejas chicas tenían pega. Sí, obvio. Buenas pendejas chicas. ¿Verdón te acordáis donde vivía mi hermana? Ahí en Carmen. Al frente hay una calle chiquitita. Y esa calle había puras casas antiguas. ¿Qué es? Sí, porque empezaba por ahí siempre. Parece. Y en esa casa había como una casa de putas, po. Y esas putas culías y charchas como viejas así fumando. ¿Qué quiere mi hijito cuando tú vas a ir en el auto? Claro, es una casa amarilla. Te imaginas y la casa que es amarilla. Bueno, yo cuando vivía en McIver, McIver llegando como a San Martín, creo que es la guapa donde está el forestal. Había una casa culía y había afuera una vieja así de brazos. La cabrona, igual a la Pati Maldonado. Igual, idéntica. Estaba así como sentada y también de repente ¿Qué pasamos de repente por ahí, po? Pasamos por ahí. Parece que alguna vez fuimos como esa guaya de los cómics. Y si ibas a ir para la vega también tenías que pasar por ahí, po. Igual está esa vieja así como de brazos cruzados y de repente llegaban como unos vagos culiados de la calle, y demás, le dejan hacer a todo. Para la buena, le dejan tener pero hasta el sapo podrido. El CIDA era lo menos. Es lo de menos. Yo creo que es lo de menos el CIDA porque era lo más limpio que te podía hacer. Pero por eso, pero ¿por qué no pajearte nomás? Te estás mirando feo. Te estás mirando feo. No, me duele ahí encima, culio. Pero por eso, ¿por qué no pajearte nomás? Me duele antes que me pegaran en mi casa. Porque no es lo mismo pajearse que meterlo, po. O sea, oye, que no, pero... Esto va a la fantasía como dice el loncho, po, guay. Pero si es eso a pagarle una hueca. Oye, guay, lo que te quería preguntar, ¿Antofa es tan feo, tan feo? Mira, yo estuve como en el centro de Antofa y sí, bailado, puta. Era como, imagínate, San Antonio así de Santiago Centro por la noche, todo el día. Yo la otra vez fui a Arica, güey. Sí, así. A Arica es bonito, ¿no? No, es pura tierra, culiao. Así como pura tierra. Es polvo. Qué horrible. Ah, es feo. Muy seca la hueá, no hay ni un puto árbol. Así como... Fui a comer una hueá y... Ya. Puros culiao, así como botados, güey. De la calle, así. De la calle. Y comí un pollo peruano. Qué rico, pollo bruster. Sí, era bacán. Era eso, una hueá así. Sí, igual era bacán. Pero era como, era como todo feo, güey. Así como todo... Sí, y yo fui a Iquique y también lo encontré súper feo, güey. Es como bonito. Bueno, ahora está más bonito porque creo que lo hicieron como... Esta hueá es la playa, ¿cachai? Ah, ya, pues sí. Bueno, la Antofa igual tiene esa hueá. ¿Cómo se llama esa hueá cuando caminan? Como un paseo. Costanera, eso. Como costanera. Una costanera. Muchas gracias, invitado. Son como esplanadas. Adelante. Adelante, estudio. Estos me informan por dentro que se dice costanera. Costanera. Muchas gracias. Le han vuelto al conche de tu madre. Ya, pero si a veces igual que uno no sabe. No se te viene en la cabeza, güey. No, pero es que atrás, es porque tú entras y es como pura montaña atrás, ¿cachai? Y seco. Y se ve altospicio de arriba, ¿cachai? Cuando uno está picado como que no piensa bien, ¿cachai? Ese como que tú... Las palabras no se te vienen. Sí, porque te ponía a borrar mensajes. Claro. Oye, ya, ¿qué van a hacer a partir de año? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo se termina el año? ¿Cosas así? ¿Cómo? ¿Resolución de año? ¿Resolución de año? Creo que no he llegado como el momento de resolución todavía, bueno. ¿No? Todavía no. Todavía no. Siento que falta un poco. Porque uno siempre tiene... Llega el fin de año y vos decís, ya, este año va a ser... Y nunca lo cumplís, güey. No, es que son como en latín. Es como por último para decirlo, para soñar. Claro, para soñar. O decir como... Claro, ¿qué va a ser el otro año? Yo, ¿sabéis lo que sí? Siento que me ha funcionado harto como hacer planes a largo plazo. Ya, ok. Por ejemplo, cuando yo cumplí 30 años yo dije así, espero los 35, Ahí lo cumpliste. Sí, ¿cachai? Como ya, eso. Pero así como ya, este año voy a encargarme de hacer tal weá, no sé si funciona, güey. Este año voy a tomar mucho. Es que además quiero... Ese siempre lo cumplo. Eso quiero hacer yo. Es que tenís que plantearte weás como que estáis como... Logrando. Y no me creerles eso. ¿Qué? ¿Cómo ya no? Yo quiero no tomar más. Pero es que mejor toma menos. A mí me gustaría tener un negocio, güey. ¿Sí? ¿Y qué negocio tendría? ¿Qué tipo de negocio? Una cafetería. Si yo llegara a un weá y digo, toma. Me gustaría tener una cafetería. Ah, ¿verdad que tú hiciste como... Y así como de brígido, de repente digo, o sea, sirviendo así como el auto, con esa plata, igual me arriesgo. ¿Veis? Te arriesgarí. Oye, ¿te arriesgarís con algo así? Porque estamos hablando de como 15 palos. Sí, una weá así. Pero es que esa weá no le va a dar 15 palos. No te llevo más conchetumare. Después anda... El culiado va a hacer la cafetería en la parte de atrás de la camioneta para abrir la weá esa. No, con esa weá. Y va a poner unos sobres de Nescafé. Y unos pan con arrollados huevos. Con palito de helado. Con huevo, con mayo, con cheteo. Escafé, escafé. Escafé, escafé. Sí, vos. Con esta que andan los prendidos. Los únicos culiados que nos van a pisar en esa cafetería son ustedes dos. Mejor. No les va a ir para poder ir todos los días. Ya, pero vos querrías hacer eso. Por ejemplo, ¿dónde la pondrías? Más que en tu voto. El culiado picado. Por ejemplo, yo conozco a alguien que tiene una cafetería, pero es en San Fernando. Pero no vende solo café, también vende pastelitos culiados. Es que obviamente no. Pero es en un sector culiado cuico de San Fernando que asumo que debe existir y dice que le da re bien. Ya, debe existir. Pero por eso estoy pensado como ya. Si yo tuviera una, la pondría, ¿dónde? Puta, o sea, como que tendría que igual como a grandes rasgos así como que arrendar un lugar primero. Claro, pero ¿dónde? Lo que he cachado así como bacán, puta, pero hueones que tienen una propiedad linda, hueón, así como, no sé, en Providencia. Y esa hueá igual como que atrae careta porque son casonas antiguas. Sí, es que cafetería tenés que poner como en Providencia. Claro, hay hueás bacán. Yo siento que, claro, que tiene que ser como en un lugar como con... Con onda. Con harta afluencia de público. Claro, es como un paseo. No, y además que... Eso y, puta, tendría como que arrendar una hueá... O sea, claro, el derecho ya es... Mi pueblo de la cacha así como de pastelería. Ya, ande y por ahora. Ya se hace que la hay casado. Sí, pues, y hace hueás bacanes, po. Claro. Muy bacanes. Muy rica. Porque claro, tenés que poner una hueá así porque, claro, si ponía una cafetería que unía, no sé, en Puente Alto, no va a hacer lo mismo. Es que esa hueá igual como que lo tengo claro, porque uno puede... ¿Por dónde viene? Sí, pues, ande mía más así como... No, vos estáis pelosos y la hueá del café... Ahí tenés que vender café así como... ¿Nes café, po? Es que esa es la hueá, po, ¿cachai? Porque ahí no va a haber gente que va a querer... Milo con agua. Sí, lamentablemente alguien. Porque va a llegar vos haciéndote un mezclito, culé, va a estar estos hueán así, ya, puh, de conchetumare. Pasa la hueá. Pasa el café. Pasa el café, pero culé a la hueá, sí, po, un café... Tanta la mala la hueá. Un café así como bacán. Podés cobrar como dos luquimedia, tres lucas. Ya. ¿Cachai eso? La mea pega esa hueá, ¿eh? Encuentro. No, güey, no creáis, güey. No lo sacáis así como rapidito. Sí, puta, yo no tengo la experiencia así como de sacar café rápido, pero se aprende, po, güey. Es que tenéis que contratar a hueá o estaríais vos a cargo. No, o sea, puta, el fin de semana lo tomaría yo, ¿cachai? O en las tardes. ¿Cachai? Sí, güey. Igual brígido, güey. Igual bacán. ¿Y vos qué haríais de negocio culiado si pudierais? Un one-jax así, toma. Aquí tenías el dinero. Oh, esta hueá es muy... ¿Qué ponís? Al lotón. Pondría un sex shop al toque. Fuera, güey. Sí, al toque. Pero ¿vos crees que esa hueá es rentable? Yo siento que es muy poco rentable. Yo siempre lo sé. Por eso le pregunto. Todo el mundo compra esas hueás y jeve. Sí, yo siento que hay... Un bicho culiado que no está explotado. ¿Tú crees? Yo siento que hay escaleta, güey. Yo también siento que hay escaleta. Hay como en Instagram, güey. Ah, sí. Pero por lo mismo, ¿dónde hay tantos, sientes tú que sea necesario poner otro? Es como vender maquillaje, güey. Claro, así es. O vender ropa. Es como las cafeterías también, güey. Igual hay escaleta. Entonces, vos, si te vayas a meter, tenés que tener un producto diferente. No, y además que tenés que hacer un estudio de mercado. Tenés que meterte en un lugar donde no hayan hueás cerca, güey. Exacto. Cafetería cerca. Yo cuando... No, sabés lo que haría de verdad. No sé si te era huevente. Ah, sabés, güey. Ya, puta el culiado. Yo lo que haría en sí... Ahora que se lo echaste para abajo no me quedó en plan B. No, pues yo pregunto nomás. Estaba hueviendo. Yo hacía una... No, una disco, güey. Una disco, güey. De hecho, estaba hablándola otra vez con un amigo. Sí, pues una disco, güey. No, esa hueá no. Escalete, grito y plata. Cáchate, vos vais de lunes a viernes, pues imagínate, pues. Claro. Sí, pues la hueá. Los locos carretean calera. Pero ese disco que es de lunes a lunes, pues. Tú las conocís, pues. Pero esa hueá sí que es pega, pues, culiado. Sí, pues pega. No, pero ahí esa hueá... Claro, pero si tú me estás diciendo ya como... Sí, pues no, demás. Esa hueá como que yo nunca... Grito y plata. Nunca voy a perder. O un motel. Sí, o un motel. Yo creo que un motel por ahí, sí. Pero una disco, culiado, igual es, güey. Es pega, sí, es pega. Pero entrete, pues, güey. Sí. Es que se tomaría todo este culiado. Se tomaría todo. Quebraría la semana. Haría sus propias promas. Así como, hoy día voy a poner lunes escopete a lucas para tomar más. Sí. Hoy escopete. Y llega el culiado y saca unas lucas de su bolsillo y se las pone ahí así. Lo voy a comprar para que me vaya bien. Para que me vaya bien. No, hoy voy yo y después me pongo de cajero. Ah, gracias, ¿cómo estás? Y después le cuenta todo. Así, ¿no? Ayer vendí 100 lucas de puro copete. Y fue el mismo. Fue el mismo. Y baila él solo. Y baila él solo. Y se atiende. La puerta. Por eso te digo. Se marca la mano. Se marca la mano. Entra. Y como no hay nadie, va a ir a él a bailar con todos los maricones. Sí, va a bailar así. No, encima esa hueá. Yo siento que el mundo gay culiao deja mucha plata esa hueá. Un bar gay, güey. Bueno, aquí vino un güey, un gay, po. Aquí invitado. Por eso invitado, po. Oye, de hecho, recordad esa hueá que nosotros íbamos siempre a un bar, po, güey. Y esa hueá estaba siempre lleno. Ah, sí, po. ¿Cuál de todos? ¿Cuál será el nombre? Ah, no, no hay que decirlo. No, esa hueá es la estación. Ah, ya. Esa hueá estaba siempre lleno, po. Pero ese era un bar, po. Es un bar, sí. Pero imagínate, un puro bar. Un bar siempre lleno. Sí. ¿Cachai? Y esas hueás van de todos. Yo creo que un bar es más... El nicho gay. Se van a bailar, se van a pelear, se van a... En cambio, en un bar, como que tienes todos los güeyes sentados por ahí, igual se pueden poner a pelear, pero es menos probable. Y les vendís caro. Si no va al loncho, no hay pelea, po. Pero eso, como de copete, es bueno, po. Sí, bueno, además que sí. Sí. Yo cuando era más joven había pensado como en hacer una hueá como que venda jugos. Que está ahí así como... ¿Cómo que está marindo? ¿Cómo que está marindo? Agua fresca. Como cuando ya iba a la vega y de repente hay una hueá y tienen así caleta y fruta. Y vos le decís, ya, deme uno de fruta y uno con plátano. Y los meten como en la licuadora, ¿cuál? Sí, sí, sí. Se llamaría Dando Jugo. Oh. Qué buen nombre, culiado. ¿Estás listo? Bueno. ¿Cuánto ya? Me lo van a robar. Don Contreras. ¿Me lo van a robar? ¿Me lo van a robar? ¿Ahora mismo? Hasta aquí llegamos el día de hoy. Ahí sale así. Nuevo emprendimiento. Mañana con la cara de... Mañana la hueá Dando Jugo, la hueá Proviada Intellectual, todo tomado. Así, todos los culiados ya se lo aseguraron, maricones. No, pero eso era cuando eras chico, po, Juan. Cuando eras más chico. Ahora yo haría como... ¿Un bar está en cagado? No, un bar ni cagando. Es que trabajé mucho en bar y sé como la peda culiada que hay detrás. Yo trabajaría como en el rubro hotelero y hospedaje. Ah, pero trabajar. Eres bueno, Juan. Pondría así como cabañas o hueá así. Sí, súper buenos a hueá. ¿Cachai? Pero hacé una hueá bacán porque culiado, vos... Para diferenciarte del resto. Yo como, al igual que vos, sobre todo he viajado mucho dentro de Chile cuando trabajas en intérprete, Juan. Y en las cagas que te quedáis, sean pensiones, sean ir bien visa, que sea... Culiado, siempre... Una vez me quedé una hueá en Valpo y le digo a la mina... Ya, pero Valpo. Pero era una hueá como... Era como un hostal boutique, hotel boutique. Ah, sí, sí, cacho. Y le digo así como que ya me bañé y la hueá tenía el jabón como líquido, como podrío. Glicerina. ¿Se podrían esa hueá? Era una hueá así como... Sí, eso mismo me preguntaba yo, ¿se puede podrír esta hueá? Sí, se puede. Por el plástico a lo mejor puede ser. Claro, claro. Y la hueá es que le digo a la mina, oye, si es que, puta, si es que la hueá que está en el baño del jabón está como mal. Me dejó... Está como irionda. Me dejó todo el lado. Me dice así como... Ya, es que la persona que ve eso no viene hoy día. No, no podéis decir eso. ¿Cachai, no? Claro. Hay muchas hueás que yo, los traigo a una cafetería y un loco así como que tenía... Ya, pero no estamos hablando de café. Una mina tenía... Estamos hablando de hospedaje. Es que son hueás que vos que... Que vais cachando. Que cachai, que hay sido clientes. Tú decís, ¿cómo responden de esa manera? Sí, pues no podéis ir a un cliente, no le podéis decir... La mina quería como a las 7 y media. Dijo, oye, ¿se puede prender la estufa? Esas estufas culeras que tienen como un poste. Sí, 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 cacho. Eran como las 7. Y la mina le responde, puta, es que las prendimos las 8. Y yo así como... Con ese tipo, weas, secar a los culeras. Cagai, cagai. Encima después les vaya a cobrar y decir, ¿la propina? Claro. Así como, ¿con qué cara? No, pero yo he dicho eso. No, no he dado propina. Yo, weón, una vez me fui a quedar a una mierda, tenía que hacer una pega en Viña, y me dejaron en un hostal culiao donde tenía que llegar a las 10 de la noche. Ah, qué paja. Y si yo entraba y dije, ¿qué weón? ¿Mi mamá está weón? Sí, no, yo fui a un hotel. Ah, tenía que haber sido el mismo. Tenía como que en Viña. Yo también fui a una viña. Y si llegabas y después de las 10 no te abrían la puerta. No te abrían la puerta. Y era como una vieja culiao. Weón. Ah, pero esa wea parece que esa vieja. Y encima me acosté y desperté todo picado pulga. Porque yo fui, porque fuimos como a una disco que había, cachai, en Viña. Y tenía que quedarte, cachai, porque como a esa wea de disco y al otro día... No es que no puedo decir el nombre. Sí, no me digas. Es como Divine. Esa wea no está en Ranca, wea. No. Esa que es cierto. No, weón, yo recuerdo esa vez que fui a trabajar, me quedé en esa wea y era como... No, weón, así como... Acá se cierra la puerta a las 10 de la noche. Y yo así como... ¿Cómo? Así como... Ya no sé, páseme la llave, pues. Así como... No, es que tenéis que llegar acá hasta ahora. Claro, la wea de paca, sí. La wea de mala, así que yo salí esa pega y me fui a tomar así con una amiga y después con la que andaba trabajando ahí. Y era como... Ya me tengo que ir, porque si no no tengo dónde quedarme. Si no, me va a arretar la señora. Me va a arretar la señora. Y además, culiado, era como una pensión, era como una... Imagínate una casa grande y tenía como hartas piezas. ¿Cómo se llama esa wea? Y en una yo estaba, weón, estaba durmiendo, así como... Además, me costó un mundo dormir, pues, culiado, ¿quién se acuesta a las 10 de la noche? Y era poco menos que te cortabas la luz, culiado, a las 10 de la noche. Y yo acostaba así como dándome vueltas y me acuerdo que como a las 11 y media, 12, escucho así como que me golpeaban la puerta de la pieza. No, ¿en serio? Y yo así, qué, wea, culiado, y no me levanté, me quedaba ahí así como... Sí, porque a lo mejor te están penando, pues, weón. Puede ser. Ya, pero no respondiste. No, no respondí, me quedé ahí nomás, pues, weón. Pero la wea mal, imagínate, pues, culiado. Después fui a otra wea que estaba en Viña, que era como un hotel, de hecho, que estaba arriba de una wea de comida china. Te lo juro. Es terrible idiota, sí. En Viña o en Valpo. ¿Qué, weón? ¿Qué, weón? ¿Qué chucha te mandaba? Mi empleador es culiado, pues, weón. Porque tú no pagabas esa wea, claro. No, pues, yo me enseñé a ti. Te lo juro, era un restaurante culiado chino y arriba tenía como unas piezas culiadas de hotel, ¿cachai? Y me acuerdo que ya, pues, yo llegué a la wea, así la primera noche, sí, muy bien. Y después, la segunda vez, que de hecho, por eso me tuviera que dar esa otra cajada. La segunda noche, cuando llegué, me dijeron, ¿usted dónde está? En la pieza 103. Y me dice, sí, es que no han pagado como la noche que viene ahora. Y yo así como, ah, ya, pero sumado que te la va a pagar como este culiado después. Claro, sí, pues. No, es que entonces no puede entrar. Y yo así como, y me dejaron en la caja ahí, culiado, porque, y hablé con mi jefe y Juan me dice como, no, pero si le pagaban mañana, así como tranqui. No, así no. Y no podía entrar. Y por eso, como de apurado, pillaron esta cagada donde me tenía que quedar hasta las 10 de la noche. Ya. No, de perro si cacho esa wea que fuiste, yo también fui a esa wea. O sea, Juan, Juan, si yo hubiese llegado con un tajo, culiado, aquí, así, pasaba pasta base, putas de más. Pero yo era un culiado así como, o con un tajo acá en la frente, claro. ¿Cachai? Pero Juan, yo llegué así como después de la pega, así como, ¿quién te va a cagar? Y además, ni siquiera cobraban. Oye, hay culiados muy ratas, weón, así como de nervioso. Como que vos decís, puta, ¿cómo tan weón de dar esa respuesta, weón? Sí. No, y además que los culiados se cagan con weas que no tenés por qué mierda cagar. Exacto. Que no tiene sentido. Aparte que estáis dando un servicio, weón. Un amigo de nosotros que conocíamos en Canadá, ustedes saben quién es ese, culiado, también tenía una wea allá en el can, que era una wea como una pensión. Me acuerdo que cobraba así como 2.500 por usar la cocina, 2 lucas por usar la lavadora, así como culiado, pero ¿cómo, weón? De verdad, te hace una diferencia, culiado, así como 2 lucas, como por el gas, que unía así que, no, es como de viejo culiado boomer. Claro. No, es tacar el gas. A ver, como cortarle la luz. Pero espérate, o sea, tú arrendabais la cabaña. No, era una pieza, era como una pensión del Manuel, po. Ah, sí. ¿Cachai esa wea? Y por ejemplo, ya, si voy a cocinar, tenés que pagar así como, no sé, lucas y media, por usar como la cocina. Ah, porque son espacios compartidos. Sí, pero una pensión tiene un espacio común y el espacio común y el espacio común, po, weón. Sí, porque igual ese voló también para ser justo con él, cobrar una caga, po. O sea, vos te quedáis... Totalmente, totalmente. Te quedáis como por 5 lucas. Pero es que mejor cobra más y no pongáis ese tipo de weas, po. Eso te iba a decir como restricciones. Claro. Por último, ya, si estáis cobrando 2 lucas, puta cobra 7 lucas. Cobra 7. Es como esa casa de, esa parcela de Algarrobo. Sí, esa wea también, cobrar un carrile caro, culiado. Hoy día va a ser concentrado todo contra mí, weón. Pero ahí han estado los feos, culiado. Ahí están todos los ejemplos. No, bueno, pero es muy cierto que no podéis decir, po. Pero ¿sabéis lo que pasa? Además, tiene que ver como con un cambio cultural, culiado. Porque nosotros cuando fuimos a wear con este conche tu madre del gringo, cuando nos quedamos en Miami, nosotros rondamos una wea así. Ya, igual tú, Lona. Igual nos pasamos a pico. Ya, para acá. Y nos damos una wea a poner. Sí, como un hotel o una casa. No, no, no. Era un departamento. Ah, como un Airbnb. Sí, era un departamento. Y suponte ya, pues, esa wea. Y cuando fuimos a New York, lo mismo. Somos teníamos lavadora y secadora. Teníamos una cagada así, llena de estas cagadas como de detergente. Había café. Tenía azúcar, sal, aceite. Porque típico, me carga cuando vas a esas cagadas en la playa y no hay nadie que comprar así una wea de la balosa. Ah, claro, exacto. Y esos weas se pierden después. Porque nadie se las lleva. Dejo el culiado cagado. Los gringos igual te pegan el palo y esa wea es como cultura de... Cultura, claro. Pero, por ejemplo, aquí hubiese una wea, te roban el detergente estos culiados. Es que exacto. Por eso no lo hacen. Un secador de pelo, se lo roban. Ahora, después de este video, tenés que poner el link para el video que decía la raza pesca. La raza pesca. Es la raza pesca. Vayan para allá. ¿Cachai? Pero es que por eso la única manera es como si ya yo llegara a ser una wea así como de que más años igual yo cobraría más que el pico. Más que nada para filtrar, po, guan. Para que sea gente que sé que no me va a robar un secador de pelo. Sí, lamentablemente como que no funciona. O sea, sí hay, ¿cachai? Están los de Singular que son bacanes, que hay uno en Puerto Vara, hay uno en Las Tarres, que son cinco estrellas. Que no hay muchos cinco estrellas acá en Chile. No muchos, no. Bueno, el W ahora y esas weas, pero... Pero esas weas son carísimas, po. Pero dos gambi y media por noche. Pero funca, po. ¿Cachai? Porque hay... Sí, pues hay cierta... ¿Tú te quedabas en los de las cinco estrellas? Sí, pero no acá en Chile, en República Dominicana. Cacha, te hizo pico. Te hizo pico. Fue algo muy bacán. Mira, ni siquiera fue de estrella. Es diamante. Es muy bacán. Sí, lo que pasa es que en el Caribe igual los hoteles cinco estrellas son inferiores a los que hay en Estados Unidos. No, no, es que fue diamante. Era diamante. De hecho, se llama Chic, creo que es una wea así. ¿Ah, sí? Bueno, yo, o sea, me quedo... Puta, no sabría decirte. Me he quedado como en grandes cadenas, como las cadenas comunes y corrientes, pero no sé si son cinco estrellas. No he cachado esa wea. Es que son cuatro. Igual vos que sé que esa wea de las estrellas lo ponen ellos nomás, porque no existe como un ente regulador que diga, no, esto es cuatro estrellas y este es cinco. No, por esa wea se lo ponen... ¿Vos podías abrir mañana tu wea de pensión donde le esté o no te podías poner cinco estrellas? Una vez me quedé en una wea, culiao, y se me olvidó poner así como el... como no molestar. Y a las siete de la mañana se me metió una weona en la pieza. Y yo quedé pa' loyo, culiao, desperté así como... ¿Pero una mina que va a limpiar eso? Sí, por la que van a limpiar. ¿Cómo van tan temprano? Puta, tiene que haber sido como a las ocho, no sé, me pareció entero raro y yo así desperté, cagado, cagado. Tan temprano, culiao. Y de ahora le pongo así como... Ah, no, no hagan nada. No wea, no wea. Chao, cuando me vaya así que... Ay, ay, ay. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final. De esta nueva entrega de dos hombres y medio. Nos fuimos a la media volada hablando. A quienes nos vieron hoy día, que agradezcan que este capítulo se pudo hacer. Se le pasó la mañita al otro. Muy, muy difícil. Sí. Estuvo, pero con encontrones. Yo corriendo desde la playa pa' acá, quemado. Hacía el trabajo. Todo quemado, todo quemado. Lamentablemente así. Gracias, Loncho. Gracias por venir. Oigan, nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en Patreon si queráis aportar con nosotros. Y también síganos en Instagram y en YouTube, donde la idea es esta, Juan YouTube. ¿Qué es Spotify? ¿Qué es esa, güey? Sí, no. ¿Pero qué es la mañita con eso? No, cabrón, no. Y al tío Seven Wynn, por favor. Por favor, Seven Wynn. Central Gamer. Tan bacana. Mesa como día. Muestra. Muestra. Ahí está tu micro. Allá. Ahí. Ahí. Qué bonito. Qué bonito, señores. Y también la gente de Central Gamer, por si quieren armarse unos tarros económicos y además muy eficaces. Son tarros. ¿Qué tal el video y toda la web? Todas las manos. Todas las manos aquí en Seven Wynn. Central Gamer. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chiquillos. Los queremos. Chao, chiquillos. Chao, chiquillos. Gracias.